Me acuerdo cuando andaba con los pies descalzos Cuando ya caminaba sentando presencia Me acuerdo cuando oraba cada mano cara Con lágrimas con jameñando un gran no habla Vengo a confesarte en todos mis pecados Vengo a buscar tu voz y me llame ante tu altar Hoy quiero sentirte como bien Tu espíritu conjunta por mi ser Es un sentir el fuego y la pasión Quiero poder vivir hoy Hoy quiero sentirte como ayer Enluya tu gracia y tu poder Vengo a sobrevivirme en oración Solo quiero pedir Fuerte mejor Recuerdo los momentos que pasamos juntos Hablamos a mi vida a cada segundo Vengo a confesarte en todos mis pecados Vengo a buscar tu rostro Y humillarme ante tu altar Hoy quiero sentirte como ayer Es que tu pluma por mi ser Deseo sentir el fuego y la pasión Quiero poder divino hoy Hoy quiero sentirte como ayer Que excluya tu gracia y tu poder Que puedo sobrevivirme en oración Solo quiero pedirte como ayer Solo quiero pedirte como ayer Quiero pedirte como ayer Quiero sentirte como ayer Quiero sentirte como ayer Que excluya tu gracia y tu poder Que camino sobrevivirme en oración Hoy quiero pedirte como ayer Quiero sentirte como ayer Que excluya tu gracia y tu poder Que excluya tu gracia y tu poder Quiero subirme en oración Todo quiero pedirte como ayer Que recuerdo bien Hoy quiero pedir que me devuelvas la unción ¡Suscríbete al canal!